Vámonos en vivo hasta Nabol, les parece para conocer cuál es el pronóstico del tiempo los siguientes días. Contacto con nuestra unidad móvil, Yuri Guzmán, adelante. Muchas gracias, nos encontramos en el departamento de meteorología de Nabol, porque precisamente durante el fin de semana se reportaron fuertes vientos en la ciudad. Nos encontramos ya con José Maldonado, ingeniero, buenos días. ¿Cuál es la condición en cuestión a la velocidad de los vientos en Cochabamba? Sí, muy buenos días a toda su teleaudiencia. Bueno, como lo indicabas, el día de ayer hemos registrado vientos acá en el aeropuerto, que han alcanzado los 24 kilómetros por hora. Es una intensidad débil, temporalmente moderada. Y bueno, para el día de hoy todavía estamos pronosticando esa condición. Esperamos todavía en horas de la tarde, entre aproximadamente las 2 y 5 de la tarde, que puede haber vientos de dirección norte, noroeste, que pueden estar alcanzando por lo menos hasta unos 25 kilómetros por hora. Perfecto, esta velocidad de los vientos precisamente se registra solo en el área urbana. ¿Cómo están con las provincias? Bueno, por lo menos acá en el aeropuerto es el comportamiento que tenemos. Es muy probable que en otras regiones del departamento de Cochabamba se estén registrando también esta intensidad de vientos. Bueno, en cuestión a los datos del tiempo también, ingeniero, para esta semana se prevé un ascenso en las temperaturas. Sí, bueno, en general este fin de semana hemos tenido cielos despejados a poco nubosos. La temperatura máxima ha estado llegando hasta los 28 grados. Bueno, para el día de hoy preveemos una condición similar. Vamos a estar con cielos de poco nubosos. La temperatura máxima va a estar llegando entre 29 a 30 grados. Entonces, esta condición prácticamente en general para toda la semana con cielos poco nubosos y las temperaturas máximas en ascenso. Nos encontramos ya terminando el invierno. ¿Qué va a pasar en cuestión en las precipitaciones fluviales? Bueno, por lo menos para esta semana no tenemos condiciones de lluvia, de precipitaciones. Para el día de hoy se prevé tener nubosidad, esto al sur del país, del departamento de Tarija. La región de los Valles y el Chaco va a haber nubosidad. Se prevé tener esta condición y, bueno, en general todo el país con tiempo agradable. En Santa Cruz la temperatura ha ido en ascenso. Se han registrado temperaturas hasta los 35 grados en Viru Viru. En Trinidad ha alcanzado los 37 grados y en Cobija ha llegado hasta los 38. Perfecto. Le agradecemos al ingeniero José Maldonado, precisamente del departamento de meteorología de Navola, en donde ha pronosticado que las temperaturas van a ir ascendiendo en el país y así también se pronostican vientos durante esta jornada. Importante esta información para toda la población a tomar en cuenta cómo va a estar el clima los siguientes días.